Shalom Rastafari vamos a finalizar con la lectura de la lectura sábado Rastafari número 39 ordenanza de la ley y vamos a finalizar con un tipo repaso de lo que hemos platicado más o menos una corrección no se porque habíamos dicho en al menos uno o dos de los videos anteriores en cual cubrimos esta lectura de sábado número 39 ordenanza de la ley no se porque mencionamos que está titulado en el hebreo como Jukotai pero en realidad es Jukat Jukot o Jukat entonces no se por no fijarnos bien verdad pero sin embargo continuamos con un repaso pero antes de iniciar vamos a mencionar que decidimos enfocarnos en la lectura de este sábado número 39 específicamente en el sucedido dentro de la ley de Moisés en cual los hijos de Israel platicaron o sí pues hablaron mal de Dios y de Yah Rastafari y de Moisés entonces el más alto envió serpientes de fuego o venenosas se podría decir a morder los hijos de Israel entonces los hijos de Israel se arrepienten y Moisés oró por ellos entonces el más alto le da la instrucción de que forme construya una serpiente de brasa o de metal y que la alce sobre una bandera o un poste y entonces todo aquel dentro de Israel que voltea a ella entonces será salvo o recibirá salud entonces decidimos enfocarnos en eso siendo que hay mucho más material y dentro de esta misma lectura todo le pertenece al Espíritu Santo y el ser bautizado con agua y con fuego pero no cubrimos esas pues esos temas dentro de esta lectura y como por razón que nos enfocamos en 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 el tipo en la semejanza de 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 la serpiente de metal sobre sobre la cruz podemos decir y la razón que mencionamos esto es porque queremos establecer que el Rastafari viene a presentar y a testificar nuestra sabiduría siendo Jesús Cristo crucificado igual resucitado en en por en el poder de la Trinidad que viene siendo Jales el Asi primero quien lo ha resucitado nuestro Padre Dios poderoso Rastafari entonces pero más específicamente ahorita no vamos a como a irnos en detalle sobre la resurrección que viene siendo lo que nosotros recibimos al al ser al nosotros igualmente ser resucitados en el poder del Padre Jales el Asi primero como Jesús el mismo ha sido resucitado por su majestad imperial quien es el único quien tiene una declaración un testimonio perfecto de quien es Jesús Cristo siendo su hijo declarado en estos últimos días a través de la manifestación del poder de la Trinidad entonces parece ser mucho pero tal vez lo sea pero no debe ser el Padre resucita al hijo es el primero resucitado en un mundo perdido jales alas primero es quien quien da la perfecta y completo testimonio de Jesús Cristo y no solo lo da pero lo vive y entonces en ese acto resucita nosotros como aquellos marcados para estos tiempos tomar esa responsabilidad que nos pertenece y seguir adelante con lo que nos pertenece en este libro de la vida entonces que hay más por qué vivir entonces a lo que íbamos con todo eso creo que nos perdimos un poco pero es que al decir que nuestra sabiduría es Cristo crucificado es en el sentido de que como lo mencionamos nos vemos en él entonces vemos a nosotros mismos crucificados como el tipo la serpiente quien fue esa influencia creo que se dice así que nos metió cosas en la cabeza nos mordió y fuimos tentados en cierta manera que nos inclinamos a su sabiduría y entonces la colgamos la crucificamos crucificamos al yo al egoísmo dentro de uno y rastafari presentamos lo que es la sabiduría de Cristo en sus misterios revelados a nosotros entonces esperemos que eso sea más o menos una buena explicación de lo que intentamos expresar pero un ejemplo y no es porque queremos atacar a religiones y todo pero por ejemplo la serpiente se le presentó en el jardín a Eva en tal manera que para empezar se le presentó a la mujer y no es en ninguna manera o forma a aplicar una vibra negativa a la mujer pero es que la mujer es más natural y por cuál razón y en este caso no animalística o sea más natural más apegada a lo que son más vulnerable a las cosas del mundo pues mira qué bonito o sea como unas cortinas y quieren comprar las cortinas aunque no aunque no las necesiten entonces ese es el lado femenino y no es para ponerle ningún aspecto negativo a la mujer entonces por cuál razón la serpiente se dirigió al sujeto más vulnerable entonces pero la mayor culpa tenemos que establecer que la tiene Adán porque Adán sabía las reglas y los mandamientos y entonces una de dos o no le dijo a su ayudante y no es en ninguna forma negativa o mal uso de la correcta aplicación de lo que es la palabra de nuestro de Yara Astafari entonces o Adán no le dijo el mandamiento o no se lo explicó bien entonces Adán tiene la culpa aparte de que Adán estaba presente y en vez de tomar su lugar como el hombre perdió su cabeza y se mantuvo callado avergonzado de la palabra del más alto y aparte come igual de la fruta pero lo que tratamos de decir es que la serpiente se presenta se le presentó a Eva con ciertas como tentaciones como que mira que bonito y mira sabe bueno y vas a recibir esto entonces un truco o magia que usan para hacernos magias a través de propaganda y todo eso ya lo hemos discutido es una manera de como recibir esto pero el ejemplo que vamos a usar es como las las religiones sin ofender con todo respeto al menos el respeto que se se les puede dar no sé se presentan a uno con esta misma actitud o sea como serpientes queriendo satisfacer las las curiosidades y las tentaciones de la carne ah mira que si vienen a nuestro templo les vamos a dar esto les vamos a o sea pero vienen con otra diferente actitud no más a convencer lo que es la carne y esperar que uno se incline a querer recibir esas tentaciones por sí mismo o sea en realidad entonces no vienen con lo que es verdad ellos vienen y vienen a satisfacer como necesidades o deseos carnales de individuos y con eso es como te atrapan te muerden y te jalan a la mentira que no es que no es verdad o sea si notan nunca nunca es es el propósito ir a realmente como predicar la palabra de 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 dios poderoso sino vengan con nosotros háganlo como nosotros digamos o sea danos dinero a nuestro templo nosotros estamos correctos o sea yo 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 pero dios realmente no importa porque yo he estado en casos donde yo donde claramente o sea creen que cuando estás completamente en rastafari no tienes no hay nadie en este mundo que te pueda que te pueda causar ningún tipo de inconvenientes especialmente tratándose de la palabra el más alto entonces he visto como misioneros como se llamen como se titulen como después de escuchar claramente que 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 mi fe es en jesús cristo y que y que a él sirvo sobre todas cosas eso no es la meta no pero es que vente a nuestro templo o sea llega al punto donde uno dice que quieres o sea no estás aquí para 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 predicar jesús cristo es lo que menos te importa estás aquí tal vez ni sabes porque estás aquí pero tu meta es atrapar la más gente posible y llevarlas a la institución donde tú trabajas para satisfacer las necesidades de aquellos que te han enviado no para para realmente ayudar a la gente no pero sino para que vengas conmigo no le hagas caso a nadie nosotros estamos bien jesús quien es no importa o sea lo que importa es que estés con nosotros entonces ese es un ejemplo de tipo como el Rastafari viene con nosotros tiramos a la basura eso y la verdad ya si uno no lo quiere recibir no estamos aquí para esforzarlo la verdad no se esfuerza sobre uno uno tiene la decisión de recibirla o no o rechazarla entonces Rastafari se presenta a través de la sabiduría del misterio y ahora vamos a irnos pensábamos que rápido repaso de cómo esto funciona entonces por qué Rastafari declara tener los misterios nos vamos a dirigir a a Mateo al santo evangelio según Mateo según san Mateo y el el capítulo número 13 entonces el verso número 11 dice bueno el vamos a en ok es el santo evangelio según san Mateo capítulo 13 y vamos a leer del del verso número 10 entonces dice entonces llegándose los discípulos le dijeron por qué le hablas por parábolas entonces Jesús Cristo habla en parábolas en metáforas en lo que se le llaman ¿cómo se dice? mitos mitos o sea como no nos viene a mente cómo explicar eso no es mentira sino es como a través de historia pero como no oculta palabras en imágenes o sea como para que uno más o menos no directamente pues o sea a través de como un tipo una barrera que es para politicar pues para que solo aquellos que están iniciados o elegidos para ciertas cosas que tengan esa herramienta necesaria para poder descifrar lo que realmente está detrás de esa parábola entonces dice entonces llegándose los discípulos le dijeron por qué por qué les hablas por parábolas pregunta le preguntan a Jesús Cristo y y él respondiendo les dijo porque a vosotros a nosotros Rastafari es concedido saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no es concedido entonces aquí es una esto es pongan atención Rastafari porque a cualquiera que tiene si tienes a su majestad imperial entonces dice se le dará y tendrá más con poquito que tengas el hecho de que reconoce su majestad imperial es tener y si mantienes eso lo dice pero aquel que no tiene aún lo que tiene le será quitado entonces Rastafari en particular tener poquito es se dará más pero es necesario estudiar las escrituras creanlo o sea es lo más importante reconocer las escrituras entonces ya tenemos ya tenemos un tipo una un sello pero ocupamos ahogarnos en la agua de la palabra para poder igual tener el sello del fuego y el sello del agua y así serán purificados separados completamente al más alto pero en completamente o sea como podemos ver la historia de Rastafari hasta el presente que hemos o sea la mayoría de las cosas bueno en gran parte todo lo que se ha hecho a través de Rastafari es a través del espíritu pero a la mitad o sea no completamente que está faltando falta el agua falta el bautizar el ahogarnos en el agua y salir hacia arriba ¿verdad? atrás al aire a otro elemento ¿verdad? o sea pero estar nadando en el agua y no nomás o sea un rosar o o nomás unas gotitas pero submejirnos o sub algo así submejir o algo así cuando te metes adentro del agua por completo así debemos de hacer en la palabra entonces ya teniendo eso el fuego y el agua purificado ya entonces a uno a uno se le autoriza lo que es el espíritu en poder hablar en el testimonio de la lengua del hablar y declarar entonces y todo esto está conectado o sea como todo un pie o sea el ser hijo del más alto empezamos empezamos como como bebitos nacidos de nuevo entonces mientras no somos completamente aprendidos o sea mientras no somos aprendidos en la palabra no se nos da el título de 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 en las escrituras dice adopción pero en el greco lo que significa eso es de que por ejemplo uno nace como como tipo nobleza o o como se dice de sangre real como de reyes pero uno es un niño y uno no 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 se le da la autorización o la autoridad de de su aunque sea sangre de de reyes o no sé cómo explicarlo bien o exactamente pero algo así sangre real aunque uno venga de eso no no se le no se le entrega la autorización el título de ejercitar ese poder hasta que uno llega a cierta edad o en unos casos erróneamente que sea necesitado pero ya Rastafari no trabaja así o sea hasta que uno uno ya recibe por herencia el sello de ser nobleza Rastafari de ser príncipe de ser reyes y reinas en herencia pero hasta que uno no crece y se se alinea a lo que es la enseñanza lo que es la palabra hasta ese entonces no recibe uno su 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 título de de ya con con autoridad que en las escrituras lo refieren se refieren a él como como la adopción de niños a ser adoptados pero no 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 es la mejor manera de haberlo traducido pero sin embargo pues bueno eso era lo que tratamos de decir o sea Rastafari debe crecer en la palabra y poquito a poquito tomando leche porque porque no hemos crecido dientes como para para masticar carne fuerte y eso significa que estudien 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 si tienen un poco se les dará más entonces tienen a Rastafari tienen a Jalí y se las primero estudien estudien cuando menos piensan se les va a revelar Jesús Cristo en el espíritu por llegar a ese punto en donde en donde a través de la acción y el conocimiento de la sabiduría del más alto entonces él sabiendo cuando a cada quien te presenta con lo que lo que has pues obtenido con tus esfuerzos y es el esfuerzo de leer leer las escrituras y reconocer las escrituras y estudiar y meditar en ellas día y noche entonces nos vamos a adelantar para el mismo capítulo pero es el verso número 36 que digamos dice entonces bueno miren nos acaba de venir algo ahorita a la mente y damos gracias al más alto porque sabemos que aplica perfectamente y esto lo que está sucediendo así es como funciona pero si no tienes las escrituras no tienes no tienes tienes acceso pero no tienes dinero en la cuenta entonces uno lee 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 las escrituras y se empiezan a acumular fondos en el banco espiritual y ya tenemos el espíritu pero no tenemos el agua el material pues entonces uno empieza a estudiar estudiar y en momentos como el que se está presentando ahorita manifestando frente a igual nosotros como a la audiencia entonces el espíritu empieza a revisar los archivos y tiene dinero que retirar porque ya hemos invertido y investigado los hechos ya hemos invertido en esta tierra pues entonces ya hay de donde sacar para seguir adelante y ahí es donde entra esa ayuda entonces lo que nos vino a mente casi lo olvidamos tengan cuidado lo que vino a mente era de que en este instante en el verso número 10 dice llegaron sus discípulos entonces discípulos ahorita vamos a interpretar rápidamente como espontáneamente que discípulo es como ser llamado llamado a Rastafari un apóstole es haber ya visto Jesús Cristo revelado entonces un apóstole la palabra en el greco significa el enviar entonces primero uno es llamado a Rastafari aprendan sigan sigan a Jesús seguimos a Jesús meditando día y noche en la palabra entonces ya cuando cuando es el tiempo y y ya sabe cuando sea el tiempo para cada quien entonces ya uno es enviado como apóstole ahora si vayan y y digan lo que tienen que decir pero es ese proceso pues primero como niños siguiendo recibiendo leche y luego ya enviados ya que podemos ya que podemos masticar el pan pues entonces muchas conexiones que hacer pero no las van a entender si no leen y escuchándome a mí va a ayudar un poco pero no 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 se les cuenta como como estudio así o sea no no se les va a acreditar como nos van a suponer el todo la como se dice toda la ventaja y y el premio viene en en el individuo estudiando por él mismo la manera de de servirle a ya rastafari inevitablemente encontrará la manera de servir a sus queridos hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana que viene siendo el hijo del hombre la humanidad nueva la humanidad verdadera no una bola de bestias actuando lo peor que 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 aquellos dentro del verdadero reino del del animal o sea a veces se nos hace un poco chistoso como nos nos imaginamos los animales pensando como se supone que el humano debe ser el ejemplo o sea debe tener la autoridad pero o sea que están haciendo pues o sea ya ninguno que es animal se comporta más civilizado pues es algo que que no dudamos que está dentro de la mente del reino animalístico pues o sea de las criaturas entonces dice entonces despedidas las gentes entonces las gentes las multitudes Jesús se vino a casa y llegándose a sus discípulos le dijeron declaranos la parábola de de la de la cizaña del campo disculpen ahora vamos a entrar a lo que está sucediendo estamos quemando las hierbas malas Rastafari es fuego la palabra es fuego purifica el mundo en el que ya se está acabando esta mentira entre las religiones porque porque Rastafari declara la verdad y y si ellos tienen fe en las escrituras no se pueden oponer a lo que uno declara siendo que todo está dentro de las escrituras entonces ese fuego consumidor es es la obra de Rastafari siendo manifestada y es es lo que está sucediendo ahorita en el tiempo del juicio al escuchar a Rastafari tienes un juicio que tomar y es vas a decidir que pues sabes que lo va a investigar y inevitablemente llegar a la única conclusión que es verdad y decir verdad como lo dicen los profetas o rechazarlo por completo porque no está alineado con lo que dicen en tu templo en tu iglesia y ahora tengan cuidado porque se supone que al que estamos aquí para servir es al más alto dentro de su palabra ¿no? es 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 lo que uno supone pero nosotros nos encontramos con la realidad de que especialmente aquellos que son muy devotos a su religión que si estudian y todo cuando Rastafari habla y estamos nos referimos al yo nomás se quedan callados y con una vista de que no haya ni que hacer y no pueden contradicirlo porque es la verdad entonces a veces hemos encontrado situaciones hasta donde quieren oponerse a las escrituras y eso es el juicio porque da luz quien eres tú tú no estás sirviendo a quien dices servir porque porque tú estás como se dice es el esfuerzo de ciertos individuos se va a reconocer a través del fuego Rastafari que declaramos se se distingue y se se da luz que están en la oscuridad ¿por qué? porque no estamos aquí para servir la verdad estamos aquí para servir lo que dicen en mi iglesia entonces lo que dice tu esposa no no estamos para servir la religión sino la religión debe servir a nosotros en un tipo de de manera si se puede entender creo que nos desviamos con ese pensamiento pero pero es el es el tiempo del juicio y lo que queremos decir y expresar para darle esperanza a la gente es que no si si se equivocaron pues ni modo pero pero se supone que estamos que somos fieles a Jesús Cristo nosotros en Rastafari en el padre Jalio Selassie I primero a través de la palabra entonces si está con la palabra no se opongan a ello porque entonces ese es el juicio ese es el juicio o sea vas a mantenerte fiel a lo que a lo que declaras o vas a dejar todo por por seguir a tu a tu religión entonces no no lo lo mencionamos y lo repetimos mencionando porque porque no quisiéramos que 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 perderan ni uno o sea quisiéramos que todos pudieran entender lo que es verdad y no se opongan no más porque están acostumbrados a ciertas mentiras entonces dice esto es lo que está sucediendo entonces y respondió y respondiendo él les dijo Jesús dice el que siembra la buena semiente es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena semiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo y el enemigo que que la sembró es el diablo el mentiroso el impostor y la ciega es el fin del mundo y este es el fin del mundo no se va a acabar el mundo la traducción es el fin del del tiempo o sea de este de como se están manejando las cosas de este sistema es el fin del sistema que no está funcionando obviamente es el fin de este de este ciclo los mayas lo mencionaron de ese tipo hay cambios pues hay hay ciclos temporadas en una manera agricultura de como agriculturística de como expresar esta idea de que llegan cambios es es el invierno y luego el se me olvida como se dice que sigue y luego el verano pero llegan esos cambios entonces el fin del mundo no se va a acabar nada sino se va a acabar este sistema corrupto que ha estado destruyendo la humanidad por los últimos miles de años entonces no confundan estas palabras con lo que es realidad entonces no se va a acabar ningún mundo se va a acabar la supremacía de los gentiles sistemática que está hoy en estos tiempos controlando manejando las obras del hombre entonces o el hombre caído entonces continuando dice el enemigo que la sembró la vamos a repetir es el diablo y la ciega es el fin del mundo entonces esta limpieza es de renovar y los cegadores son los ángeles los mensajeros de manera que como como es cogida la cizaña y quemada al fuego con las palabras que declaramos obvio así será el fin de este siglo para abrir campo y renutrir y la tierra para otra cosecha entonces va a preparar la tierra bueno purificarla limpiarla sacar lo malo quemar lo malo y que se sostenga lo que quede lo bueno dice enviaré al hijo del hombre enviará al hijo del hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego ahí será el lloro y el crujir de dientes esto es lo que nosotros recibimos cuando hablamos o sea un odio y un coraje porque o sea o unos dicen sabes que yo no creo en la Biblia yo creo o sea obviamente soy fiel al diablo a Satanás pero ni eso pueden decir porque entonces se ponen en una situación peor entonces nomás se quedan crujidos o sea como dice aquí será el lloro y el crujir de dientes y entonces los justos replantecerán como el sol en el reino de su padre ¿por qué? porque somos la luz y quemamos a la oscuridad la 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 ¿cómo se? la revelamos la enseñamos por lo que es oscuridad el que tiene oídos para oír oiga y eso es lo más importante escuchar la fe viene a través del escuchar la palabra del más alto entonces con eso nos vamos a dirigir creo que deberíamos de pasar para que no estén tan bueno vamos a continuar mi amor y vamos ahora vamos a a dirigirnos a lo que declaramos y es un verso es el primer la primera epístola a Timoteo 3 16 capítulo 3 verso 16 dice porque eso es lo que declaramos y la gente se enoja entonces pero es necesario declararlo entonces dice y sin contradicción grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne ha sido justificado en el espíritu de espíritu en el espíritu con el espíritu bueno disculpen lo vamos a repetir y sin contradicción grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado en carne ha sido justificado con el espíritu ha sido visto de los ángeles ha sido predicado a los gentiles ha sido creído en el mundo ha sido recibido en gloria esto es ya Rastafari y se oponen sin embargo aquí están las escrituras que todas estas cosas han de ser y han sido entonces por causa que nuestro testimonio viene en forma de fuego a todos aquellos que se oponen a él bueno aunque no se opongan nosotros igual aquellos que matan con espada con espada deben de ser matados y una manera de interpretar eso es de que nosotros igual tuvimos que pasar por el fuego y ser quemados y por esa razón como ya lo hemos ejercitado bueno como experiencia lo hemos vivido entonces ahora nosotros lo hacemos porque es lo que es requerido de nosotros entonces no tenemos nada contra nadie en verdad ahora vamos a seguir con con primer corintios capítulo 2 y vamos a empezar del primer verso entonces ok dice y ahora esto esto se va a relacionar a lo que es a nuestra nuestra sabiduría como no es del mundo ok no lo encontramos ok la primera epístola del apóstol San Pablo a los corintios capítulo 2 y dice el primer verso ok así que hermanos cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros a anunciaros el testimonio de Cristo ok disculpen porque no leemos tan bien pero lo vamos a repetir otra vez así que hermanos cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría o anunciaros o anunciaros el testimonio de Cristo se escucha bien mal eso pero pues así dice anunciaros anunciaros o anunciaros el testimonio de Cristo bueno porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado entonces mantenemos el tema es la sabiduría que se nos ha entregado no venimos con cosas que van a atentar al individuo o mira él sabe mucho o esto o lo otro o sea sabemos nomás lo que se ha revelado y es el misterio de lo que es esta consumación de la edad o de un siglo del mundo para entrar al que sigue al siguiente entonces dice el tercer verso y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría más con demostración del espíritu y de poder una manera que gustaría nos expandir en esto es de que nosotros personalmente escuchamos lecturas como de otra gente y la mera verdad o sea nos impresiona que hay gente que sabe tanto y mucho más de lo que nosotros sabemos se puede suponer en al menos si estamos hablando de sabiduría humana y están explicando las escrituras como perfectamente más que lo que pasa es de que no los llevan a ningún lado porque no saben que o sea si lo han estudiado y lo entienden pero no lo entienden porque no lo pueden recibir porque no se les ha dado y nosotros se nos hace una gran ventaja porque esta gente dura todas sus vidas estudiando y haciendo estos reportajes y todo y nosotros hazte cuenta que no más nos quitan todo ese tiempo ese peso de encima y nosotros sabiendo y teniendo la revelación de Jael y Selassie primero nomás lo ponemos en su lugar y ya todo está completo pues o sea es es si hay mucha sabiduría en la humanidad pero pero no no hay poder en ella porque no es no es autorizada a través del Espíritu Santo en su divinidad pues entonces saben mucho pero al fin de la presentación no hay nada dentro de ellos si hay una satisfacción como humana pero estamos seguros y ciertos beneficios pero pero en lo que es realmente saber lo que dijiste no saben porque no no reciben al Dios vivo pues o sea nomás son palabras para ellos y conocimiento pero no hay sabiduría en el poder aplicarlas en lo que es la manifestación de estas cosas entonces por eso nosotros hablamos de estas cosas en el yo porque yo y yo somos uno y esto es nuestra vida o sea no es como si nuestras presentaciones en la mayor parte se me hacen y estoy seguro que están presentadas en el que es que es como si yo soy Cristo porque es la verdad o sea porque esta es mi experiencia esto es lo que yo sé a través de mis ojos no estudiando como afuera de uno como esto es lo que dijeron y esto no esto es lo que me dijeron y yo les dije esto así es nuestra actitud a esto porque es como se nos ha porque es lo que es somos uno en Jesús Cristo en la fuerza sellados en la fuerza de la Trinidad Jalíos el a su primero entonces nuestro entendimiento es subjetivo cuando el entendimiento del mundo es objetivo uno mira de adentro para afuera y el mundo mira de afuera si de afuera para adentro de alguien más pero no puedes solo solo el más alto puede ver adentro de alguien más o sea o te pones en la posición de alguien más y miras hacia afuera o jamás vas a entender lo que es lo que es completo y verdadero entonces esperamos no haberlos confundido con esa última parte pero continuando dice para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres más en poder de Dios pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no es de este siglo entonces lo vamos a repetir pero hablamos sabiduría entre perfectos Rastafari es sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo el mundo no puede entender las cosas estas ni de los príncipes de este siglo que se deshacen más hablamos sabiduría de Dios en misterio y a quien se les ha dado los secretos o sea se les ha revelado los secretos a los discípulos y después ya aprendidos enviados como apóstoles entonces más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria amén la que la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al señor de gloria antes como está escrito cosas que ojo no vio ni oreja oyó ni han subido en corazón de hombre no lo han conocido son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman a quienes les envió a su premigénico hijo como dijo aquí para aquellos que le aman que han sido amados por el padre Jalio Zelazo I entonces a cuales ha amado de tal manera es como lo dicen en evangelio de según San Juan capítulo 3 versos 16 entonces continuando disculpe continuando dice son son las que Dios preparado para aquellos que le aman pero Dios no lo reveló a nosotros pero Dios nos lo reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado tienes poquito continúa en los estudios y se te hará más lo cual también hablamos con doctras lo cual también hablamos no con doctras palabras de humana sabiduría más con doctrina del espíritu acomodando lo espiritual al espiritual entonces mucha gente no entiende por qué no pero un ejemplo cuando cuando dicen cuando no recuerdo exactamente pero están en Jerusalén entonces se mea que están en Jerusalén y está Jesús y muchos creyeron en él pero luego de repente uno de los fariseos o de los sacerdotes dice creo que a Nicodimos a Nicodimos le dicen como que tú también crees en él o sea en ninguna parte en las escrituras sale que en ninguna parte en las escrituras está escrito que viene uno de que sale un profeta de Galilea y entonces ya todos se quedan callados y se van entonces no pueden bueno bueno eso me aplica tanto pero ya como lo empezamos lo vamos a tener que terminar entonces lo que lo que pasa es que Jesús no nació en Galilea pero el no saber pues y el irse con toda la multitud como animales nomás siguiéndose como borreguitos siguiéndose uno al otro pero sin realmente saber Jesús se mantuvo callado y no dijo nada pudiendo haber dicho yo nací en Belén o Bethlehem no sé cómo se dice en español pero bueno lo que tratamos de decir con eso es de que muchas veces la gente dice como no pero no sale el nombre Rastafari en la Biblia o que se aplica nosotros como lo dice aquí y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado lo cual también hablamos no con otras palabras de humana sabiduría más con doctrina del espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual entonces estas cosas buscan si salen nomás que lo tienes que buscar no está tan fácil así como como si sale donde nació Jesús Cristo pero no lo buscaron o sea le pudieron haber preguntado hey Jesús de Nazaret si es cierto donde naciste pero nadie ni fue para eso o sea nomás escuchan la autoridad de los impostores sacerdotes que están en posición y ya es el final de eso porque nadie es para liberar su mente y si sabes que yo lo voy a averiguar ni siquiera nadie le ha preguntado y ya le preguntan hey Jesús que onda si es cierto que naciste allá y les hubiera o sea bueno quien sabe pero siendo como es no era la persona más como lo pintan en las imágenes impostoras o tenía su actitud quien sabe como hubiera respondido pero tal vez si le hubiera dicho no o le hubiera dicho en secreto para que no supieran todos los demás pero no sabemos en eso es una especulación y estamos suponiendo pero quien sabe que hubiera dicho porque si tenía su modo quiero que sepan y lo pueden esto es conocer a Jesús o sea estos hermanos sabes como es y sabes como a veces puede ser de esta manera a veces puede ser de otra manera quien sabe como hubiera reaccionado su sabiduría y conocimiento es mayor lo hubiera hecho de acuerdo a lo que era requerido de él pero bueno ese no fue el tiempo ahora es el tiempo ahora ustedes pregúntense Rastafario que onda como está esto y embezigan entonces nosotros acomodamos lo espiritual con lo espiritual más el hombre animal perfecta perfecta traducción al menos en la idea en el pensamiento no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente se les hace locura porque no las tienen que examinar a través del espíritu y siendo hombre animal no las puede percibir no las percibe entonces en pero el espiritual juzga todas las cosas más él no es juzgado de nadie en nuestra posición entonces porque quien conoció la mente del señor quien le instruyó más nosotros tenemos la mente de cristo quien nos enseñó nadie esto es a través del espíritu o sea tanto que sabemos es a través del espíritu en la vida todo lo que hemos vivido desde lo que nos acordamos y incluyendo lo que nos han contado era la instrucción era el Torah era lo que le llaman la ley de Moisés era era la experiencia y continúa verdad pero pero es es la educación el Torah o sea los primeros cinco libros de Moisés Torah indica como instrucción lección el aprendizaje pero es nuestra vida lo que es el camino entonces ya alineados en cristo soluciona cualquier cualquier dificultades que se nos que se nos habían presentado y entonces nos nos prepara para las ahora el nuevo testamento que es ahora el el continuar en esta lección en este Torah en este libro de la vida pero preparados para lo que para las confrontaciones espirituales que nos que nos han de esperar entonces nunca lo habíamos pensado de esa manera pero pero es lo que es entonces creo que deberíamos de vamos a cuántas queríamos continuar con romanos con el libro de los romanos pero bueno en vez de hacer disidia nomás nos vamos a dirigir a el capítulo 8 pero este tiene creo que vamos a pausar ahí porque este amorita pensándola aplica se aplica pero es mejor que lo hagamos en un video separado aparte que ya llevamos bastante tiempo damos gracias a todos por escuchar y todo pero tienen que estudiar si son rastafari tienen que estudiar la palabra o sea léenla por ustedes mismos en su tiempo lo más posible si trabajan mucho tiempo que tienen el más alto pone todo eso en consideración entonces tal vez hasta ventaje tu esfuerzo si realmente lo haces como voluntariamente y de buena o sea como con muchas ganas entonces no tengan no duden en las maneras que trabajan más alto o sea les acomoda todo a todos dependiendo de que tanto lo quieren entonces para recibir lo que es la completa historia en rastafari debemos de ahora estudiar las santas escrituras y para que se junten como lo hemos dicho el agua y el fuego y entonces ahora si quememos a babilonia como lo hemos estado cantando por tanto tiempo pero pero hace falta el agua para purificar ese fuego y y que haga lo que lo que es requerido con toda fuerza entonces shalom rastafari